Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe, aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver, no a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueó flow las noches de San Juan Hicimos cosas que no puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking No tengo la vida de lo que hicimos en el parking Esto de los hombres se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe, aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver, no a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueó flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre lo sos de mío Tú eres un recuerdo de eso que no soy de mío Todavía voy a ir al perfume que trañe Me escuché la calle mientras te da la salida Me escuché la calle Overdome-LaD slime ----- ¡Verdad una olvida que yo creo que la mayoría de los dones ¡Verdad de laMBio! ¡Verdad una olvida que sea la granulina que guarda esa nitida! ¡Verdad una olvida que el hättenrost var topics de las que llegue ¡Verdad una oventura de tu vidaackculo! Gracias.